Hoy no quiero hablar, prefiero bailar, sin que me moleste nadie Va a salir el sol, será mejor que vaya pensando un plan B No sé parar, vivimos de verdad Banco de fiebre, gente corriente, buscando del sábado en el final Oye, no sé quién soy, perdí lo mejor, sigo esperando a alguien Da miedo a pensar, qué va a pasar, cuando todo esto acabe No sé parar, vivimos de verdad Banco de fiebre, Italia verde que, buscando del sábado en el final Gracias por ver el video Gracias por ver el video